qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo acá de su canal el salvador en el campo aquí estamos miren y hoy me veo obligado a hacer un vídeo para aclarar algo que dije en un par de vídeos atrás es me refiero al vídeo donde digo y parece que lo he dicho en varios pero el que tengo más fresquecito ahorita es el vídeo donde explicaba por qué hay guir de tres mil cuatro mil cinco mil y como decía en el vídeo hay otros más caros hasta de seis mil quinientos por ejemplo hay en los comentarios un amigo así puso que hasta de seis mil quinientos que por cierto quiero agradecerles ha sido uno de los vídeos más que ustedes más han interactuado poniéndonos sus experiencias les prometo que algunas cosas que ustedes dicen ahí las vamos a investigar vamos a profundizar en ese tema porque es muy interesante de hecho a medida aprendo más de esta raza aquí estoy aprendiendo que todavía nos falta mucho para poder sacar todas las bondades de esta raza entonces como le he dicho a uno de los amigos ganaderos el objetivo de nosotros es dentro 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 de lo que es la objetividad pues hablar de quitar los prejuicios que hay sobre esta raza pero por eso me voy obligado a hacer una aclaración verdad así es que primero dije algo erróneo bueno en parte erróneo verdad ahí en ese vídeo y quiero aclararlo porque di a entender que el guir se está poniendo codo a codo con las razas que son lecheras por naturaleza como lo son el holstein el proncís y yo mencioné que debido a la el mejoramiento genético que ha tenido esta raza cebuina pues que se está poniendo al tú por tú y dije algo de hecho lo extraje del vídeo anterior y aquí se lo voy a poner oigan lo que dije sobre los concursos o los la feria ganaderas donde hacen concursos de lecheros aquí les voy a poner el pedacito escúchenlo bien y sobre esto voy a hacer una aclaración es el futuro de la leche de la industria de la leche así es que de hecho los festivales en las ferias que se hacen ponen a competir el guir en productividad lechera con los holstein y ya el guir se le está poniendo parejo quizás aún falta que llegue a ese nivel pero sucede que el holstein ya cuando viene al trópico por ser una raza europea pues disminuye su capacidad y ahí es donde es lo que se pretende mejorar muy bien ese fue el audio que vamos a corregir porque de hecho yo pedía en el vídeo que si yo decía algo que no era correcto que me mandarán a corregir verdad y hay unos amigos pues ahí me llamaron y me dijeron que eso que había dicho era una barrabasada ahora si es que pues tenemos que corregir la barrabasada porque así se aprende verdad y como les decía algunos conceptos que les doy tómenlos como asuntos que yo he ido aprendiendo pero que igual verdad puedo estar equivocado o también puede que ustedes hayan aprendido algo diferente en esa de algo que mencionemos algún procedimiento algo con respecto a las razas bueno en primer lugar la primera aclaración es que yo en ese vídeo digo que en las ferias ponen a competir vacas guir con vacas holstein y que las guir le han ganado las holstein pero me aclaran de que eso solo sucede aquí en el salvador en otros países donde se hacen ferias como nicaragua costa rica y otros verdad ahí no cuando ponen a competir una raza europea es con otra europea ponen a competir un cebuino con otro cebuino pero porque en el salvador se han puesto a competir cebuinos con europeos nuevamente preguntándole a los que saben y han estado en esos concursos ellos me dicen que como aquí en el salvador no hay más con qué competir pues toca con eso y eso me da pie al punto que quiero llegar precisamente para poder llegar a ese nivel hay que pues hay que popularizar el uso y ver las ventajas de la raza guir verdad no prejuiciar las y por lo que he leído en los comentarios de ese vídeo pues si existe ese prejuicio con buena razón quizá pero que se le está está convirtiéndose en una buena opción para lo que es la industria de la leche y en una entrevista que se le hizo a don jaime mantecón él nos dijo precisamente la frase que yo uso en algunos vídeos que es el futuro de la industria lechera así es que eso sí lo mantengo lo mantengo como concepto porque recuerden que éste ya no es el guir original es ya con la genética mejorada para que pueda ser de productividad lechera de hecho gracias a la raza guir también han salido otras razas como el brahman rojo el hindu brasil y el guir lechero le ofrece al ganadero la alternativa también de cruzamientos para producir ganado de doble propósito y aquí donde también voy a detenerme un poco si usted busca en internet y pone raza de ganado lechero no le va a aparecer el guir y ahí donde muchos dirán ahí donde está la estafa pero no lo que sucede es que en la raza guir sobre todo está la que estamos hablando la que viene ya mejorada genéticamente desde brasil y lo voy a recalcar así es más bien de doble propósito es decir ya trae lo cárnico ya trae la resistencia y lo que se le ha mejorado es la productividad lechera entonces eso y en el salvador pues esos penas se está empezando y son muy pocas ganaderías la que han apostado a eso pero que están teniendo muy buen rendimiento y eso sí se los puedo mencionar claro algunos nos están diciendo y retando y que saquemos vídeos no de las vacas campeonas verdad sino que de las normales se puede decir y que demuestren su productividad y créanme que en la oportunidad que tengamos lo vamos a hacer así es que esto es lo que quería mencionar verdad lo voy a volver a aclarar no es cierto que en todas las ferias se estén poniendo a concursar al guir con las razas europeas como la holstein ese eso yo lo mencionaba porque desconocía lo vi en el salvador aquí en alguna feria de aquí del salvador y mi mente pues hizo pensar que en todos lados pasaba lo mismo mi lógica decir una forma de ver la productividad del guir pero como les digo los amigos me dicen no pues no confunda la gente no diga eso y por supuesto no queremos vender humo tampoco verdad no queremos ser de los que no pretendemos ser eso queremos ser lo más honestos posibles y espero que está esta aclaración aceptando este errores de este comentario vean ustedes que si pretendemos ser lo más honestos posibles no queremos no queremos ser vende humo en ese sentido ni vender espejitos sino más bien tratar de transmitir eso de las bondades que tiene la raza guía y que está pues llegando aquí a el salvador que vienen desde brasil recuerden es un mejoramiento genético se ha tenido muy buen avance muy buen progreso y bueno y vamos a tener tiempo de hablar de otro de otro asunto muy importante como lo son la forma de reproductividad de esta raza las técnicas reproductivas como son la inseminación artificial la transferencia de embriones la fertilización in vitro que tiene un propósito para que esa buena genética pueda heredarse tenga muy alta heredabilidad en las futuras generaciones de ganado de eso estaremos hablando en futuros vídeos mientras tanto así como en aquel vídeo me gustaría que éste también lo comentara y ahí pues pido disculpas a que me pude haber confundido con eso con eso que mencioné pero espero que también este vídeo sirva de aclaración de otro pues les agradezco ahí que siempre nos vean les agradezco que siempre nos corrijan así es que y siempre estamos abiertos a eso porque así estamos aprendiendo ya que somos un canal que lo ven muchos de ustedes y confían en lo que decimos pues ahí tratamos de ser lo más honesto verdad entonces a nombre de cristian y a nombre mío les agradezco y gracias por seguir viendo nuestros vídeos de este su canal el salvador en el campo esperamos seguirnos viendo en próximos vídeos hasta la próxima chau